VIVA EL REY RICARDO VIVA EL REY RICARDO RICARDO, YO SOY EL REY EL REY, EL REY Give me the crown and you can go back to Equestria tonight Or keep it and never go home Ah, que tenemos aqui? La cabeza perderéis! De que va este tio? Se ha puntado con el dedo Si, nos ha puntado con el Mierda Eh viejo, tranquilo vale? Callaos de una puta vez Estais sordos o que? Muy bien tio Calla marica Que es eso de mano, capullo? Vas de negrata imbecil Estos no quieren ser tus hermanos Si no me extraña Vete ya con esa cara de irlandes lechoso a otra parte Auxilio! Que os vaya bien Jejeje, lo siento Ya lo creo Ya lo veo Un saludo Adelante Y